Esto se llama Nathalie. Tu recuerdo vive en mí, yo que fui tu amor del alma, y a tu vida tanto di, ¿qué será de ti? ¿Dónde estás ya? A mi atardecer, ya no has vuelto más, ¿quién te cuidará? Mi vida por ti, ¿quién te esperará? Nathalie, Nathalie. Ayer mi calma, hoy cansado de vivir. He vivido sin la esperanza de que vuelvas junto a mí. ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? El amanecer, no oye tú cantar, ¿qué será de ti? No te importa ya, ellos subran así, Nathalie. ¿Quién te cuidará? Y vivirá por ti, ¿quién te esperará? Nathalie, ¿qué será de ti? No te importa ya, que Dios subra así. Nathalie, 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 Nathalie.